Cuando tienen la licencia vencida, lo primero que tienen que hacer es hacer esta fila. Esta fila es para hacer el examen de la vista. Después de hacer la larga fila, la larga fila del examen visual, entonces uno entrega la boleta a la asistente y ella pues le ayuda a uno a imprimir la licencia. Salió esto, me mandan a servicios policiales, lo que significa que allá debe estar. Le toman los datos, le toman la foto y ahí nomás le dan la licencia. Pues resulta que en tránsito nacional la máquina ya vieron, me dijo que no, que no me podían pedir el documento, es decir, la licencia. Que tengo que trasladarme al distrito. Entonces en este momento voy al distrito a ver qué pasa. Le necesito mi licencia. Bueno, me salió bloqueada la licencia en el kiosco. Me tuve que venir a servicios policiales donde me pidieron una fotocopia de la cédula. La fotocopia del examen visual. Estoy esperando que me entreguen la licencia. Bueno, por fin, aquí está la licencia nueva. Véanla, con foto nueva. Porque la que estaba ya no me parecía a mí ya. Ese fue, o esa fue la experiencia de sacar la licencia o reposición de licencia. Para aquellos que la tienen vencida, tiene que fijarse en la fecha de vencimiento de su licencia. Yo no me había fijado. Ya ven pues, estamos listos pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!